Señores, Nati, Natasha y Pina confirman lo que todo el mundo decía, que estaban en cuchiplancheo. Nati, Natasha y Pina Record, lo que era un secreto a voces, ya salió a la luz, y es que la cantante dominicana Nati, Natasha, Siumana y Rafa y Pina confirmaron su relación sentimental en el videoclip debut del artista español Fran Rosano, quien es representado por Pina Record. El tema inédito interpretado por Rosano Nati sale en el videoclip con un vestido rojo y sosteniendo una rosa roja, mientras lee una carta que dice, tengo una oferta para hacerte lo demás no saben, los demás no deben saber. Luego, al final del video, la intérprete de criminal está sentada en un piano y se acerca un hombre alto a quien ella mira de forma tierna y se va con él. La persona en cuestión es Rafa y Pina, en una entrevista que Pipo en español, el cantante Fran expresó, que escribió la canción inédito sobre un amor escondido y Pina se sintió identificado con eso. Eso, muy bien. No nos hacen buena, hacen buena pareja ellos. Yo no lo veo bien eso yo. Sí, ese amorcito. Yo no lo veo bien porque ahorita cuando comience a mezclarse, el trabajo... Ah, que tú no lo ves bien, tú no lo ves bien. Yo no lo veo bien, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, porque... No hay problema, te digo que hay problema. Oye, el problema es que... Es el concepto de que cuando... ¿Por qué que hablan tan duro estos tigres, eh? Cuando a ella le toque hacer el papel profesional, ¿eh? Mira. Él se va a meter en él. No, no, es que él es un profesional. Rafa y Pina no es de ahora que es manejador de artista, tanto como femenino o masculino. Es un profesional, él tiene que aceptar todo eso. No hay uno más celoso que... Ah, entonces una pregunta ahora tiene esto. Y su esposa es cantante y deja... Vamos a suponer que viene otro inversionista más fuerte que Rafa y Pina que quiere a Nati Natasha. ¿La va a liberar? No, porque ella está bien. ¿La va a liberar? Pero fue el que la pegó. ¿La va a liberar? Pero que fue él que la pegó. Pero está bien porque no todo es para siempre. Pero está bien, sí, pero puede ser. No todo es para siempre. Puede ser que ella se vaya y sigan. No, no, sí, de todo. ¿A ti qué creíste, de todo? No, increíble, sí. No, de todo. No, 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 no puede, no puede, no puede. Tiene que bajarle dos, Michael. Dos tiene que bajarle. Vamos a ver el beso, vamos a ver el beso. Vamos, dámelo audio, dámelo audio. ¿Qué pasó? Yo como que no veo. Mira qué chulería, mira. Yo quiero una foto. Ah, foto. Estamos en un live, pero ya mismo lo hacemos, ¿está bien? ¿Ok? Mira. Este. Mira que lloró de la emoción. Elenita. Ya está, los amamos. Vamos a seguir acá. Sí, 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 pero no sabe, no sabe chuliar, no sabe chuliar. No, 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 no. Tiene que dejarme a Marco allá arriba. Sí, porque es muy emocionante, Marco. Tú sabes, y sabes mucho. No, y que las ideas. No, que sabes mucho, que sabes mucho. No, y que las ideas. No, lo que sabes, no. Lo que tienes que ir allá arriba. No, que estás, que estás flaco, pero no, tú no te has sentido hoy. Ay, y él, y él no veja, él no veja. Y cómo, y cómo, y de verdad, yo no puedo hablar. Un hombre que use una gorra de los yanquis y de los mes al mismo tiempo. No tiene, no tiene.